El terrorismo viene trabajando permanentemente, de acuerdo, la policía, uno de sus aciertos del sector interior es que nunca se desactivó esto, vienen capturando gente. En este momento aparecen algunas pintas y están trabajando en ello, o sea, para que tú pienses que ellos están trabajando no deben aparecer pintas en ningún sitio. No, pues no, eso es imposible. Si estoy diciendo que Movadero es sendero luminoso, estoy diciendo que estamos en la etapa de los 80, estoy diciendo que ellos en estos momentos están captando líderes, estoy diciendo que han regresado a la etapa de los 80, que hacían en los 80 o fines de los 70, no era comenzar con la propaganda y con captar adeptos, en eso estamos, en eso estamos.